Muy buenos días tengan todos ustedes, agradecemos su asistencia presencial y en línea a este evento en el que hoy tendremos la oportunidad de platicar con varios expertos de la UNAM acerca de los desastres en general y por supuesto del desastre asociado a los sismos recientes en nuestro país. En nombre del doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía, les doy la más cordial bienvenida a esta su casa. Antes de iniciar el panel de discusión me gustaría compartir con ustedes un breve video de imágenes que son que les son familiares a todos y al mismo tiempo solicito brindemos un minuto de silencio por todos los que se fueron y un minuto de aplausos para todos los héroes anónimos que fueron la esencia de la respuesta ante esta terrible situación. Entonces nos ponemos de pie por favor. Gracias. 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 El día de hoy nos acompañan los doctores Pablo Benyure Bilbao, profesor del posgrado en urbanismo. El maestro. Gracias. Hugo Delgado Granados, director del Instituto de Geofísica. Servando de la Cruz Reina, investigador del Instituto de Geofísica. Arturo Iglesias Mendoza, exdirector e investigador del Instituto de Geofísica. Víctor Magaña Rueda, investigador de nuestro Instituto de Geografía. Eduardo Reynoso Angulo, investigador del Instituto de Ingeniería. Gerardo Suárez Reynoso, exdirector del Instituto de Geofísica y excoordinador de la Investigación Científica de la UNAM. Javier Urbina Soria, exdirector de la Facultad de Psicología y profesor de la Facultad de Psicología. Una servidora, Iracema Alcantarayala, también investigadora de este instituto. Desafortunadamente, la doctora Sholi no estará con nosotros, la jefa del Servicio Sismológico, como lo teníamos programado, ya que tuvo que asistir a una reunión con el jefe de gobierno de la Ciudad de México y a través de mi conducto les ofrece una disculpa por no poder estar el día de hoy con nosotros. Todos nuestros panelistas son expertos que han realizado una labor muy importante desde hace muchos años en varias de las vertientes del tema que el día de hoy nos ocupa. A todos ellos, muchísimas gracias. Los desastres no son naturales, sino socialmente construidos. El desastre asociado a la ocurrencia de los sismos del 7 y 19 de septiembre es muestra clara de que la gestión integral del riesgo de desastre es todavía una aspiración en nuestro país. La gestión integral del riesgo de desastre es un proceso social cuya finalidad es la previsión, reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad que debe estar en armonía e integrado a la consecución de pautas sostenibles de desarrollo humano, económico, ambiental y territorial. Para poder el día de hoy hablar de los desastres más allá de la respuesta, es importante puntualizar algunos aspectos básicos. Entre ellos, cabe destacar que el riesgo de que ocurra un desastre resulta de la relación que se da entre las amenazas o peligros existentes, la vulnerabilidad de la sociedad y su exposición ante dichas amenazas. La amenaza es un evento natural o físico, puede también ser de índole social, natural o tecnológico, que tiene el potencial de dañar o ser nocivo para la población. Actividad volcánica, sismicidad, inundaciones, tsunamis, inestabilidad de ladera, son tan solo ejemplos de las amenazas naturales a los que estamos expuestos de manera permanente. La vulnerabilidad es el grado o nivel de propensión que tienen las comunidades de ser afectadas, enfrentar, responder y mitigar el impacto de una amenaza o varias amenazas en función de sus condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, ambientales e institucionales. La exposición se refiere a la localización o distribución en el territorio de la población, los bienes materiales, los medios de vida e infraestructura, así como los elementos del ambiente potencialmente afectables por una o varias amenazas. Existen diferentes factores que favorecen o inducen el riesgo de desastre. El crecimiento demográfico, el deterioro social, la falta de ingresos o empleo, la desigualdad económica, la desnutrición, enfermedades, discapacidades, falta de acceso a la educación, a servicios de sanidad básicos, la degradación ambiental, el cambio climático, los patrones de uso del suelo tanto en el ámbito rural como en el urbano, la falta de o el deficiente desarrollo urbano y la gobernabilidad débil o ineficaz exacerba o crea nuevas formas de riesgo. La construcción social del riesgo entonces implica que la transformación de los fenómenos físicos naturales en amenazas resulta de la actividad humana. Dicha transformación está vinculada a una gama muy variada de procesos que se derivan de la interacción entre el ambiente y la sociedad y que están relacionados fundamentalmente con la explotación de los recursos naturales, el manejo del ambiente, el uso del suelo y el ordenamiento territorial. Los paneles del día de hoy y del martes 10 están precisamente encaminados a iniciar una reflexión acerca de los factores de riesgo existentes en la Ciudad de México y en todo el país, los cuales sin lugar a dudas han determinado el impacto y la magnitud del desastre. Las preguntas clave que abordaremos el día de hoy y a las cuales tendremos que ir dando respuestas con el transcurso de los días son ¿Fueron los sismos del 7 y 19 de septiembre los responsables de las consecuencias que estamos padeciendo el día de hoy, así como las que continuarán en el mediano y largo plazo? ¿Estamos preparados para los desastres? ¿Puede la ciencia contribuir a la reducción del riesgo de desastre? Para ello hemos dividido u organizado la sesión del día de hoy en tres secciones. En la primera de ella, a cada uno de los panelistas les haré una pregunta o una serie de preguntas relacionadas con un mismo tema para posteriormente abrir a ustedes y a los participantes en línea la posibilidad de interactuar con ellos a través también de preguntas. Para ello les repartieron una hojita en la que podrán plasmar la pregunta que tengan y podrán dárselas a Sharon y a Ricardo que están del lado izquierdo para mí o a Jordan y Lorena que se encuentran del lado derecho. Entonces cuando tengan la pregunta pueden dirigirla a algún panelista en particular o hacerla de manera abierta y en esta segunda etapa vamos a dar respuesta a lo mismo y concluiremos la sesión compartiendo reflexiones personales de cada uno de los panelistas en torno a los temas discutidos el día de hoy. Bueno, pues vamos a empezar con el doctor Magaña. Hace algunos días, como todos sabemos, tuvimos una serie de inundaciones en la Ciudad de México cuyo impacto, como bien señalaste en alguna entrevista, no es resultado exclusivo del cambio climático sino tiene que ver también con el uso del suelo. Las prácticas de reducción del riesgo de desastre deben incluir amenazas múltiples no solo las amenazas individuales y deben contemplar una perspectiva multisectorial incluyente y accesible. ¿Crees tú que la zona metropolitana del Valle de México está preparada para enfrentar los desastres desencadenados por amenazas múltiples que involucren los fenómenos hidrometeorológicos y alguna otra amenaza, como es el caso de la sismicidad? Bueno, gracias, Irasema. ¿Sí se escucha? Sí. Lo primero que quisiera decir es, para todos, yo creo que resulta evidente que no estamos preparados para enfrentar el de riesgos o para reducir el nivel de riesgo. Prueba de ello son los recientes acontecimientos, de los cuales habrá muchos comentarios de los que de verdad saben sobre el tema de sismos. Sin embargo, yo me voy a dirigir más en términos de un concepto que hoy está poca de todos, que es el riesgo. Incluso en la comunidad internacional hoy es más común hablar en la academia de la parte de riesgo que de la parte del desastre mismo, porque el riesgo nos permite entender dónde están las causas de los problemas, nos permite hacer planeación sobre el desarrollo, nos permite dirigir las conductas a veces de la misma comunidad hacia más con mejor calidad de vida. En ese sentido, creo que la ciudad no ha hecho mucho en los últimos años, principalmente en materia de reducción de riesgo. Por el contrario, creo que el modelo de crecimiento de la ciudad sigue adoleciendo de los problemas que históricamente ha tenido, como son asentamientos irregulares, como es no generar buena información sobre tiempo y clima, como es no haber generado una cultura de la prevención en la misma sociedad, a pesar de que el discurso va siempre en esa dirección. El discurso de los sistemas oficiales de la protección civil va mucho en el de la prevención, la prevención, la autogestión del riesgo. Sin embargo, cuando ustedes ven algo tan simple como los presupuestos que se asignan a cada uno de estos rubros, nos damos cuenta que es mínimo el presupuesto que se asigna para la prevención y es mayúsculo el que se asigna para la recuperación del riesgo. Hay mucha discusión sobre por qué el desastre, entre comillas, paga más políticamente que la prevención. La prevención, vamos a decirle, el desastre que no se ve o que no ocurre y por lo mismo no se le ha dado la importancia que debe tener. Los estudios científicos han avanzado de tal forma que estamos en posición de hacer una buena gestión del riesgo, yo pensaría. Sin embargo, faltan muchos otros factores. No basta con el conocimiento, con el entendimiento de los procesos que la academia genera, que la ciencia está construyendo todos los días, sino que hay mucho en materia de organización de muchos actores que deben participar. No solo los científicos construyen esto, sino lo construyen las autoridades, lo construye la misma sociedad. Pero el desarrollar ese plan creo que nos va a tomar todavía un tiempo, sobre todo en cuanto a los mecanismos de organización que tiene él. Yo veo con preocupación que año con año seguimos echando mano de algo que hemos llamado el paradigma naturalista. Y en ese sentido, por ejemplo, siempre hablamos de que las lluvias ocasionaron los daños, la sequía nos dejó sin agua, el frío mató a tantas personas. No es el fenómeno solamente el que genera estos daños. En realidad uno debe reflexionar que es la estructura de toda la sociedad lo que crea ese contexto en el cual un fenómeno, como pueden ser los mencionados anteriormente, termina resultando en desastres. Entonces creo que sobre eso va a girar mucho de las reflexiones que hagamos. Sí, por supuesto que la gestión del riesgo de desastres implica la participación de todos los actores de la sociedad. ¿Cuál sería el aporte o de qué manera puede la comunidad científica contribuir a la reducción del riesgo? Bueno, no solo podemos construir, creo que somos actores principales en términos de generar ese conocimiento sobre el cual se deben sustentar los planes. Ayer estuve en otra reunión también que trataba el tema de sequía. Yo sé que en este momento el tema sequía, por ejemplo, es quizá lo que menos les importaría. Pero ayer que hablábamos llegaban de agencias que se dedican a actuar y entonces decían ellos, llevando un poco agua a su molino, decían ya creo que ya hemos hecho demasiada investigación, entre comillas. Lo que necesitamos ahora son acciones. Y le digo, bueno, es que una cosa no se contrapone a la otra. Tenemos que seguir haciendo mucha investigación, seguir entendiendo mucho de las causas de los desastres. Ir construyendo ese concepto de riesgo, entenderlo bien. Y al mismo tiempo tenemos que ir generando acciones de las que a veces damos en llamar acciones gana-gana. O sea, hay cosas que tenemos que hacer en esta ciudad, en el país y en el mundo, de las cuales no tenemos duda van a reportar beneficios. O sea, a nadie le gustaría ver una ciudad, por ejemplo, sin árboles. Y a veces no es solamente la cuestión estética, hay mucho más detrás de ello. A todos nos gustaría que hubiera un ordenamiento en el territorio de este país. Creo que los beneficios serían múltiples y nadie se opondría a ello. Pero sin embargo, seguimos teniendo que entender qué significa eso de la vulnerabilidad, qué significa eso del riesgo. Yo estoy convencido que aunque todo mundo hablamos sobre el tema, todos tenemos una idea diferente en la cabeza. Lo cual lleva a que en general el concepto de riesgo no se utilice para llevarlo al ámbito de la prevención. Nosotros tenemos un Centro Nacional de Prevención de Desastres que nos rinde cuentas de los desastres, pero no nos rinde cuentas de los resultados en materia de prevención. Y esto, aunque suene duro, creo que tiene que ser una crítica que tenemos que enfrentar y que tenemos realmente que evaporar un mecanismo en el que se demuestre que la prevención efectivamente paga mucho más que la respuesta al desastre. Bueno, palabras claves, indudablemente, ordenamiento territorial y el entendimiento de cómo se generan los desastres y el riesgo del desastre. Por lo general, los medios de comunicación, la sociedad, se centra en las consecuencias, en la respuesta, pero no nos ponemos a reflexionar acerca de la causalidad. Muchas gracias, Víctor. Y ahora le damos la palabra al doctor Servando de la Cruz Reina. Servando, el 19 de septiembre, el día del sismo, se registraron 69 exhalaciones de baja intensidad en el Popocatépetl. Los días posteriores continuaron esas exhalaciones, inclusive ayer, el día de hoy, comentabas algo antes de iniciar el panel. ¿Hay alguna relación potencial entre la sismicidad y la actividad volcánica del eje nevolcánico? ¿Cuáles serían los efectos para la población? Bueno, hay dos niveles de relación. Uno de ellos es el causal, la tectónica de placas y todos los aspectos geológicos y geofísicos, no solo de México, sino de muchos otros lugares del mundo, que indican que tanto los sismos, como los grandes sismos, como la actividad volcánica, que tienen orígenes análogos, tienen fuentes similares. Aunque son fenómenos distintos, las fuentes profundas tienen un mismo origen. Ya en la superficie, la causalidad desaparece en gran medida. Sin embargo, en el caso particular que mencionas, es posible que esta actividad que estamos viendo, especialmente el día de ayer, la madrugada de ayer y de hoy, haya sido disparada por el sismo. Esa actividad iba a ocurrir de todas formas. El volcán está en actividad desde 1994, ha tenido ese tipo de erupciones y de explosiones. Hay decenas de eventos similares que no están relacionados a sismos grandes. En esta ocasión, coincidió con la presencia de este local. Esto nos sugiere que este evento, eventualmente, estas explosiones van a ocurrir en unos días. Y es muy probable que la sacudida del sismo haya adelantado. Esto, desde luego, puede repetirse y hay que tener atención. Desde luego, los dispositivos de monitoreo del volcán, tanto del Popocatépetl como del volcán de Colón, volcán que están siendo vigilados, pues deben ser capaces de detectar esta relación, sobre todo la capacidad de reconocer precursores de la actividad volcánica. En el caso particular de la actividad volcánica, es el elemento fundamental de la prevención del riesgo. En contraste con la actividad sísmica, que no es predecible, la actividad volcánica muestra síntomas en el volcán de que son detectables instrumentalmente si se cuenta con los aparatos adecuados. Y con base a esta actividad precursora, es que se toman decisiones de tipo preventivo, que en gran medida se reflejan en los colores del semáforo y las fases del semáforo de alerta volcánica. Esto nos está indicando el cambio en la probabilidad de que el volcán tenga algún tipo de actividad en un futuro cercano. Entonces, con ese tipo de aspectos, con esa conexión entre el sistema de monitoreo y el sistema de alertamiento, pues sí es posible tener esta forma de informar a varios millones de personas que podrían estar de alguna manera afectadas en mayor o en menor grado por una actividad volcánica importante, de que es necesario prepararse y tomar cierto tipo de medidas. Por ejemplo, en el caso particular de la Ciudad de México, pues los peores escenarios de una actividad mayor del volcán Bucatépetl consistirían en caída de ceniza fría, como una lluvia de ceniza que puede ser persistente, durar por varios días, y que sí puede afectar en forma importante la actividad cotidiana, pero no es por sí misma un fenómeno letal. Pero en el área de impacto inmediato del volcán, está señalada en el mapa de peligros volcánicos, que es público, se puede descargar. Ahí las acciones que hay que tomar son de reducción de la vulnerabilidad basadas en eliminar la exposición. En otras palabras, es la evacuación. Entonces, hay ciertas zonas alrededor del volcán que deben ser evacuadas, como lo han sido en dos ocasiones, en 1994 y en 2000, en diciembre de 2000. Entonces, esta es la idea, digamos, el mecanismo fundamental de prevención del riesgo volcánico, que consta de estas etapas. Primero, contar con un dispositivo de monitoreo. Segundo, tener la base científica que sea capaz de reconocer los precursores de la actividad volcánica. Tercero, traducir esa capacidad científica en los escenarios probables que se pueden desarrollar como resultado de esos precursores. Comunicar esto adecuadamente a todos los niveles de autoridad y a toda la población de una manera efectiva, de tal manera que los millones de personas que estén involucradas en esta acción tengan la misma percepción del riesgo, porque gran parte de los desastres vienen de discrepancias o diferencias en la percepción del riesgo. Si unos entienden algo y otros entienden otra cosa, empiezan los problemas. Pero si todos logran una percepción similar, análoga, equivalente del peligro y de la amenaza y del riesgo que esta representa, entonces las acciones que se tomen van a tener más coherencia, más consistencia. Esa es la etapa fundamental que será el alertamiento. Y finalmente, que es la etapa de respuesta que consistiría en tomar ya las medidas apropiadas, que en el caso de una caída de ceniza, pues es cerrar ventanas, evitar respirarla, evitar que caigan los ojos, evitar que caiga en el agua, es sumamente importante, sobre todo en el agua potable, etcétera, etcétera. Hay una serie de medidas que se pueden encontrar en una serie de folletos que están con claridad. Gracias, Hervando. Sin duda, el monitoreo volcánico, la instrumentación, se ha desarrollado muchísimo en México. ¿Han considerado, por ejemplo, escenarios de impacto donde se generan multiamenazas? Por ejemplo, un sismo de gran magnitud y que además haya actividad volcánica o un huracán, ¿cómo está esta situación? Todavía no se ha llegado a ese nivel. Yo creo que sí sería interesante proceder en esa dirección. Hay un ejemplo claro que es la erupción del volcán Pinatubo en 1991, en el cual una erupción de gran magnitud con una explosividad volcánica 6, que es muy alto, ocurre simultáneamente con un tifón bastante destructivo y la combinación de estos dos efectos tuvo, como se pueden imaginar, un impacto muy intenso en una zona densamente poblada de Filipinas. Ya cabe la pena mencionar de que además hubo ciertos efectos benéficos. Esto es sorprendente y se está empezando a investigar. La actividad intensa del tifón evitó que la columna eructiva penetrara en mayor forma en la estratosfera y se propagara a nivel mundial. En otras palabras, la ocurrencia del tifón redujo el impacto meteorológico de largo plazo de esa actividad volcánica tan intensa que quizás hubiera acelerado aún más el cambio climático. Pero todos estos factores, pues hay que analizarlos, son muy complejos. Cada uno de los fenómenos es muy complejo y la combinación de ellos incrementa su calidad en forma geométrica. Interesante ejemplo nos compartiste, Servando, muchas gracias. Y ahora le damos la palabra al doctor Gerardo Suárez Reynoso. Gerardo, el SASMEX, el sistema de alerta sísmica mexicano que ahora todos tuvimos que conocer, fue creado a raíz del sismo de 85 y concebido originalmente para alertar a la Ciudad de México por un sismo potencial a lo largo de la brecha de Guerrero. ¿Cómo funciona el SASMEX y cuál ha sido su evolución? Bueno, yo les diré primeramente que pienso en el SASMEX o escribo sobre el SASMEX. Realmente lo primero que me viene a la mano de Pablo Milanes es perfecta más se acerca porque porque ciertamente no es perfecta, pero no es perfecta desde dos puntos de vista. Podríamos decir que merece como cualquier otro dispositivo mejoras técnicas, es perfectible, tal vez los algoritmos se han ido mejorando a lo largo de los años, hoy día son mejores y probablemente podrían mejorar, podríamos tener más estaciones, pero el segundo punto por el cual no es perfecta es porque no es para todos ante un surge efectivamente a raíz del sismo 85 donde se percibió que la Ciudad de México tiene una posición extraordinariamente vulnerable ante sismos que están a 350, 400, 500 kilómetros de distancia y que las ondas electromagnéticas viajan más rápidamente que las ondas sísmicas, entonces podemos detectar el sismo que va a ser de una magnitud importante para causar daños o ser sentido fuertemente por la población, mandar esta señal y esperar a que las ondas sísmicas lleguen. En el caso de Guerrero serían unos 60, 90 segundos dependiendo de dónde esté, ahora para el sismo de Chiapas del 7 de septiembre hubo poco más de minuto y medio, sin embargo yo creo que hay una reflexión que no sea, más que una reflexión hay una serie de normas y lineamientos que no se han llevado a cabo. O sea, la alerta sísmica aún con estos tiempos tan largos puede ser extraordinariamente útil para evacuar y para mí lo primero que me viene a la mente es las escuelas. Hay una población cautiva donde hay una población que teóricamente y creo que es un hecho está entrenada en realizar evacuaciones y simulacros, seguramente algunas otras oficinas de gobierno en algunos hospitales habría que considerar que se puede hacer pero hay tareas que pueden ser realizables pero si yo trabajo en un edificio de 14, 20 pisos para ya no irme a las grandes torres ahora tenemos a lo largo de Reforma y algunos otros sitios yo vivo o trabajo en el piso 2 o 14 no voy a tener tiempo para evacuar sobre todo considerando toda la cantidad de gente que probablemente va a evacuar por medio de las emergencias entonces yo creo que esta normatividad nos ha faltado y nos ha faltado también la cultura la educación la información ciudadana de que tampoco sirve para todos en el sentido por ejemplo como en el caso del 19 de septiembre donde la distancia del sismo es tal que tenemos muy poco tiempo para alertar yo les pongo un ejemplo ahora se habla de extenderla yo honradamente tengo mis no serias dudas pero si considero que debe hacerse no nada más con base en decir vamos a poner más aparatos para qué los queremos poner dónde los queremos poner y para qué lo vamos a usar y les pongo un ejemplo por ejemplo se habla de que hay sismos en la corteza no son al contacto entre las placas o dentro de la placa de cocos como estos dos últimos nos sirve en la corteza muy cercanos a grandes ciudades mexicanas por ejemplo en 1912 hubo un sismo en la ciudad de Cambay casi de la misma magnitud que el del 19 septiembre de magnitud 7 aproximadamente tiene mayor incertidumbre por el tipo de aparatos que podemos utilizar para calcular magnitud en ese momento pero es más o menos lo mismo que ocurrió a 80 kilómetros en línea recta de la Ciudad de México éramos llenos de instrumentos para registrar la alerta en toda la zona del eje volcánico cuántos segundos tendríamos para alertar a la Ciudad de México con el algoritmo más rápido que existe hoy día que tarda tres segundos a partir de la llegada de la primera onda tal vez tendríamos con un poco de suerte unos cinco segundos tendríamos que pensar qué podemos hacer en ese tiempo esta reflexión no la hemos hecho y los americanos están en lo mismo por cierto los americanos están a punto de lanzar en enero un sistema de manera restringida no totalmente pública un sistema que se llama Shake Alert y la pregunta que yo les hacía a un grupo de gente que vino aquí esta semana durante los primeros días esta semana que son los responsables de hacerlo del servicio geológico y de la Universidad de Berkeley qué van a hacer con esa alerta y tristemente la respuesta es la misma no si se no hombre se pueden hacer muchas cosas como qué no pues en San Francisco lo podemos decir al VAR que pare luego no pues hay procesos industriales que yo creo que sí para yo creo que como sociedad tenemos que hacer esta reflexión aceptar que la alerta sísmica es una extraordinaria herramienta para sismos que están a cierta distancia y aceptar que para otros sismos la prevención es la única solución cuando a mí me preguntan la alerta sísmica es realmente la solución para la prevención la mitigación y aumentar la resiliencia yo les digo es una D pero para mí la mayor es un código de construcción adecuado un código de construcción que sea respetado y la educación y la cultura de la prevención en la sociedad no hay fórmulas mágicas no hay aspirinas que curen que bueno todos estos comentarios de alguna manera han rondado la mente de toda la gente todos los que directamente sufrieron el sismo el SASMEX habla entonces de una alerta preventiva para las escuelas y una alerta pública para la población esto como funciona o es lo mismo sabe la gente al respecto de que se trata esto se trata de algo que es una herencia histórica que creo que debe debe determinar originalmente cuando se lanzó la alerta por ahí de 1993 si fue cuando se hizo pública fue la primera alerta que emitía señales de alertamiento de forma pública en todo el mundo yo creo que fue un gran logro si se lanzó prematuramente y por eso hubo el único falso alertamiento que ha habido es decir donde se lanzó una alerta y no ha habido sismo ocurrió en ese año porque por decisiones políticas como suele suceder se inició de manera un tanto prematura pero en ese momento estoy hablando de hace 24 años se decidió que debería haber dos tipos de alertamiento uno el preventivo donde las magnitudes han cambiado antes era de 5 5 a 6 luego se hizo de 5 a 6 que se emitía solo a quienes tenían los receptores de la alerta que eran unos grandes aparatos carísimos además lo que llevó a que hubiera muy pocos usuarios y había si era mayor de 6 o 6 y medio después que hubiera un alertamiento público en donde lo recibe a todo mundo y algunos radiodifusores y televisiones también emitían la alerta aquí hay dos problemas hoy día uno que el gobierno de la ciudad decidió que cualquier tipo de alertamiento sea preventivo para ese rango de magnitudes que hablé o público cuando rebasa ese umbral se emitan por los altoparlantes de la ciudad entonces no tiene sentido alguno tener todavía alertas preventivas y alertas públicas si lo van a emitir por los altoparlantes es absurdo que unos censores los reciban y otros censores no porque se sigue haciendo por conservadurismo porque probablemente el CIRES la agencia responsable de esto está muy sujeta a las instrucciones del gobierno de la ciudad en donde no ha habido un liderazgo en donde no ha habido una toma de responsabilidad de decir esto es algo que yo debo asumir y debo dar los lineamientos hay una norma técnica que se acaba de emitir y no entonces esto es un sinsentido pero además hay otra razón por la cual es un sinsentido algunos colegas estudiantes del doctorado y yo hemos empezado a hacer un análisis muy cuidadoso de los algoritmos tenemos que determinar magnitudes que hay que hacerlo en tres segundos cuatro segundos en esos rangos tan pequeños es tremendamente difícil hay problemas técnicos que les aburriría enormemente si les platico pero es enormemente difícil entonces tenemos que hablar de umbrales y emitir una alerta cuando suponemos que el sismo va a tener una cierta intensidad en el lugar en el que queremos alertar y en ese camino parece que vamos pero si yo diría además si me queda 20 segundos que también todo el concepto de alertamiento no sólo de la alerta sísmica sino de volcanes con excepción de la meteorología donde hay un claro mandato de la comisión nacional de agua hay un enorme vacío en el gobierno federal en este sentido el gobierno federal se ha desentendido absolutamente de los sistemas de alertamiento por razones que desconozco tengo que decir desconozco ha apoyado ha apoyado algunos sistemas de alertamiento luego les quita el apoyo luego se los da otros luego se los quita pero no hay en este país una norma técnica que especifique qué validación técnica qué validación de ingeniería qué validación del punto de vista social debe tener un sistema de alertamiento sea sísmico sea volcánico sea para eventos meteorológicos y en qué forma y quién debería hacer la emisión de alertas yo creo que es un enorme hueco que es una deficiencia más de nuestros temas de protección civil ciertamente han mejorado desde el 85 pero que todavía tienen enormes vacíos y una normatividad clara precisa que todo mundo deba cumplir es para mí un enorme imperativo en los sistemas de alerta bueno con todos estos comentarios me imagino que tu respuesta a la pregunta si somos un país con cultura sísmica sería negativo la verdad sí perdón allá veo que tienen un sellito amarillo los colegas periodistas pero si cada vez que hacemos una entrevista de prensa nos preguntan cuál es la diferencia entre magnitud e intensidad hay algo que está mal si la gente y en las redes sociales sigue insistiendo que los sismólogos estamos coludidos con todo mundo porque si sabemos que los sismos se pueden predecir pero no lo hacemos vaya yo lo agradezco enormemente o sea que nos den esa sabiduría y ese conocimiento y esa capacidad técnica pero eso me demuestra que no existe en la ciudadanía una educación sísmica porque simplemente no hay no hay una cultura una cultura de prevención no hay una cultura de protección civil y eso creo yo es la mayor deficiencia más gracias y ahora pasamos con Arturo Arturo en reiteradas ocasiones en las entrevistas que has dado en los últimos días te preguntan la diferencia entre los sismos del 19 de septiembre del 85 y el 2017 yo no te voy a preguntar ni la distancia del epicentro de las poblaciones afectadas ni la magnitud creo que eso lo han cubierto bastante bien los medios sin embargo una de las diferencias que para mí es fundamental es que el código de construcción en 1985 era el de 1976 y actualmente es otro considerando esto quisiera hacerte una serie de preguntas que van concatenadas ¿es posible caracterizar el impacto potencial de amplificación del suelo en función de la dinámica sísmica de acuerdo a la ubicación y el tipo de edificaciones de la Ciudad de México? ¿este tipo de entendimiento del potencial impacto de la diferente dinámica sísmica en las construcciones se ha visto o reflejado en los códigos de construcción? ¿se incorpora si no de manera permanente por lo menos de manera continua la generación de todo el conocimiento sismológico que ustedes han desarrollado en el establecimiento de la normatividad? Ya nos comentó un poquito al respecto Gerardo de manera indirecta pero ¿qué nos puedes decir? Muchas gracias Iracema gracias por la invitación y con esta mesa o bueno sillones con sacados colegas de la primera parte de la pregunta si efectivamente es posible digamos en términos del tipo de suelo donde se llevan a cabo o donde llevamos a cabo nuestra vida y donde se edifican construcciones es posible sí caracterizar ese tipo de suelo la geología local y las capas más superficiales para tener o para cambiar las prácticas de construcción y así está diseñado el reglamento de construcción el reglamento de construcción moderno aquí está el doctor Reynoso que si digo una variedad muy grande va a sacar la tarjeta roja que tiene guardada pero en general entonces así está diseñado las normas complementarias por diseño por sismo de reglamento de construcción están diseñadas basadas en la Ciudad de México específicamente con una zonificación que se conoce relativamente bien que está dividida en tres zonas y luego esas zonas a su vez están subdivididas entonces queda claro digamos que la respuesta del terreno y por lo tanto de las construcciones en la zona que fue un lago y que actualmente tiene todavía sedimentos de ese lago y también todavía saturada con mucha agua pues responde diferente claramente diferente al terreno que está en la zona digamos alrededor del valle o de la cuenca yo sé es que con este asunto del valle de México y cuenca yo sé que luego es muy delicado especialmente quizá para los geógrafos pero bueno entonces en la parte montañosa en la parte de roca firme pues las construcciones y el terreno primero y las construcciones pues responden muy diferente a lo que sucede en esta zona de terreno blando y también en la zona de transición en la zona donde los espesores de estos sedimentos de lo que fue el lago de México o uno de los tres lagos de México se va adelgazando y eso provoca entonces diferente respuesta del terreno y por lo tanto de las construcciones entonces ese conocimiento está incluido en el reglamento de construcción y pues actualmente en teoría al menos se construye considerando ese reglamento de construcción o las normas complementarias y es fundamental lo que acabamos de ver con el más reciente de los dos sismos que experimentamos es que las amplificaciones fueron notables para algunas frecuencias se traduce como el número de pisos de edificios fueron notables en la zona de transición en alguna parte de la zona de transición y eso seguramente como que los ingenieros estarán viendo también que explica un poco el patrón o bastante el patrón de daños especialmente el de colapsos todos quizá tenemos en la cabeza esta imagen de Google donde los colapsos de los edificios están casi alineados en una franja y esa franja coincide justamente con una parte de la zona de transición donde tiene periodos de respuesta al terreno muy específicos ahora con respecto digamos de la incorporación del conocimiento y cómo se va agregando la verdad es que lo que nos toca a los sismólogos a diferencia de los ingenieros es estudiar la amenaza y proponer escenarios con respecto de la amenaza y luego pues los ingenieros adecuar los códigos cálculos para adecuar los códigos de construcción y tener mejores prácticas constructivas pero digamos no es tan fácil por varias razones yo había un profesor que decía que pues por qué no se construía para una G en cualquier intervalo de frecuencia pues por qué no se puede porque es carísimo desde el punto de vista ingenieril no se puede construir cualquier cosa para resistir aceleraciones de una G una aceleración de una G es con lo que cae cualquier objeto y en algunas zonas digamos muy cerca de los epicentros pueden llegarse a registrar aceleraciones de S que sería espantoso porque es como ir a Six Flags pero no estando con la conciencia de que tú no estás en la feria sino estar ahí en un temblor entonces ahí lo que pasa es que los ingenieros digamos cuando proponemos escenarios pues siempre va como no sé si siempre pero casi siempre va hacia el diseño más conservador entonces uno de los escenarios es un sismo de magnitud 7 donde ocurrió el sismo del pasado 19 de septiembre y pues lo que ha afectado digamos eso anteriormente lo que se había considerado en los reglamentos de construcción pues modifica digamos sustancialmente las prácticas no sé si sustancialmente las prácticas de construcción y si suponemos el escenario de 1912 que mencionaba el doctor Suárez en Acambay pues también tiene otras implicaciones con respecto de los códigos de construcción pero digamos en resumen lo que creo que debo decir es que el proceso del conocimiento entre los detalles de la amenaza y cómo eso impacta en las mejores prácticas de construcción pues es un proceso lento pero que sí se lleva a cabo y hay digamos dentro de la amenaza algunas cuestiones todavía más sofisticadas pero delicadas pero que también podrían tener algún impacto porque entonces resulta que no es lo mismo un sismo de 7 donde ocurrió el sismo del pasado 19 de septiembre si la ruptura porque un temblor no es un puntito una superficie de dos rocas que se rompen de una roca que se rompe en una superficie y entonces no es lo mismo si esa ruptura que tiene una propagación se propaga en una dirección dada o se propaga en otra dirección en la dirección contraria por ejemplo y eso al menos localmente y probablemente no tan cercano a la fuente podría también explicar el patrón de daños entonces todo este conocimiento digamos con detalle de la amenaza pues digamos tiene su latencia pero llega al conocimiento de las prácticas de construcción al menos cuando menos se entiende mejor lo que pasó después de un tema indudablemente con el trabajo que están ya desarrollando de las consecuencias del impacto de esa distribución espacial del impacto entendiendo la dinámica sísmica y asociándola con la práctica de construcción van a poder sacar conclusiones muy interesantes yo oí con mucho interés justamente una revista que le hicieron al doctor Reynoso justo después de los de los sismos digamos y quedaba muy claro digamos que los ingenieros tenían al menos una idea general de un escenario parecido a esto al sismo al menos del 19 de septiembre y no es gratis la verdad es que habían ocurrido sismos cercanos en la región inclusive con magnitudes muy similares como el 15 de junio del 99 y de magnitud menor pero también cercano a la ciudad como el 21 de julio del 2000 en donde estos datos quedaban muy claros ya con instrumentación moderna registrado en el Valle de México por ejemplo pues quedaban muy claros que digamos cuáles eran los escenarios al menos de las aceleraciones máximas y espectrales en algunas frecuencias y pues no sé ahí los especialistas dirán pero pues probablemente digamos hubiera más edificios modernos construidos después del 85 que hubieran tenido mayores daños o colapsos si este reglamento de construcción no se hubiera modificado en estos años el doctor Reynoso según nos puede comentar más gracias Arturo pues sí en efecto continuamos ahora con Eduardo el 13 de octubre se celebra el día internacional de la reducción de desastres y este año paradójicamente para nosotros el lema es hogar seguro hogar entonces hay una serie de preguntas vinculadas a todo esto de los códigos de construcción hay cambios urgentes que realizaran los reglamentos de construcción de la Ciudad de México es necesario que esos reglamentos de construcción sean a nivel local conocemos el porcentaje de los edificios de la Ciudad de México que cumplen garanticen la seguridad estructural ante un muchas de las cosas que veníamos diciendo antes de los temblores es que nosotros sentíamos que mucha gente se iba a sentir traicionada porque sus edificios iban a sufrir daños y eran edificios caros en la del valle en la condesa en la roma muy caros veíamos nosotros fallas evidentes en la construcción del edificio no es porque llegáramos y viéramos el concreto o el acero que ya son detalles muy finos sino simplemente la concepción del edificio era muy deficiente para resistir resistir temblores entrar a los detalles no es fácil pero ustedes simplemente imagínense en dónde es donde el edificio necesita más resistencia que es en la planta baja que es donde las fuerzas van a ser mayores donde todo el peso del edificio está concentrado en los elementos que resisten que son las columnas pero ahí el reto de los nuevos edificios es hay que meter muchos coches por ejemplo grandes espacios de estacionamiento el resultado final es que tenemos un edificio que tiene unas columnas increíblemente pequeñas con dimensiones casi ridículas que no sabemos que ingeniero diseño eso pero que evidentemente estaba mal o sea el ingeniero lo que hizo ahí fue usar un programa de computadora que le metió datos sacó datos y pensó que estaba bien y no dominó los conceptos fue un temblor muy fuerte efectivamente fue un temblor como decimos los ingenieros fue un sismo de diseño fue el sismo de diseño porque si los edificios se hubieran diseñado con este temblor hubiera sido suficiente y hubiéramos estado todos muy contentos porque si fue un temblor muy fuerte pero no para toda la ciudad ni para todos los edificios sino para los temblores los sismos los edificios pequeños de un piso a ocho pisos y para una zona muy delimitada de la ciudad como ya lo han comentado no es que haya una franja o una falla de norte a sur que pasa por la del valle y luego sigue por cuapa no es simplemente que ahí el suelo como lo han comentado fue el que más se movió con este temblor en particular ahí hubo 40 colapsos digamos y otros 100, 200, 300 edificios que va a haber que tirar pero hay miles de edificios en esa zona que no les pasó nada entonces tampoco es que sea una zona maldita ni el número de pisos sea maldito esos edificios lo hemos lo decíamos antes lo decimos ahora estaban mal hechos algo estuvo mal no no podemos continuar pretendiendo ser un país próspero y una ciudad próspera si permitimos que estas cosas sigan pasando tampoco creo que debemos irnos al extremo de empezar a crucificar así a lo loco cada caso va a ser diferente cada caso son fallas diferentes hay distintas irregularidades si es que las hay y así hay que proceder no hay que ponernos a satanizar personas o personas o lo que sea entonces en resumen no hay que cambiar nada del reglamento ya revisamos los acelerómetros si se llega a tocar en algunos lugares el espectro de diseño como le llamamos para que los ingenieros hagan los edificios pero no hay que cambiar nada tampoco aprendimos nada del comportamiento de las estructuras hasta ahora hemos visto las fallas de siempre si ya tengo varios colegas algunos internacionales algunos que viven fuera de México que están insistiendo en que nuestro reglamento no es restrictivo es decir no prohíbe cosas es un reglamento de conceptos de esencia le dice al ingeniero procura que las cosas sean bueno no procura sino las cosas deben de ser así pero a nivel conceptual un ingeniero que no está bien capacitado no le va a entender y no es culpa del reglamento es culpa de la capacitación vean ustedes que las grandes obras las obras muy importantes a esas no les pasó nada o sea pudieron haber tenido daños menores cosméticos pero en esencia no les pasó nada cuáles son las obras que se cayeron aquellas en donde había prisas por sacar dinero había una gran incompetencia de muchos de los involucrados y eso fue lo que pasó si hubo corrupción de las autoridades habrá que ver caso por caso es difícil que haya corrupción cuando ni siquiera hay que pedir permiso para construir eso a partir del 2004 se quitaron prácticamente los permisos para construir y eso tuvo un efecto muy negativo en muchas obras los desarrolladores los ingenieros pensaron que ya podían hacer lo que querían no no es cierto o sea ya se se quitaron los permisos para evitar la corrupción para evitar que se tardaran mucho las obras pero eso no quiere decir que podían hacer lo que se les pegara la gana y mucho menos que hicieran las cosas mal entonces hay que revisar eso cuando hablamos de reglamento hablamos de la ciudad de México nos vamos al estado de México ya no tienen reglamento esa también es una falla como país tremenda hemos insistido muchísimo que hay que darle la vuelta porque el reglamento es una cosa municipal los municipios con todos los problemas que tienen no se van a poner a hacer un reglamento de construcciones parece que ya le está dando la vuelta el Senapred por algún lugar a través de Oscar López Batis parece que pudiera ser a través de otros mecanismos pero de todas maneras regresamos al problema que tenemos en la ciudad de México tenemos un excelente reglamento pero tenemos un problema de impunidad brutal las cosas se están haciendo mal nadie las revisa absolutamente nadie ninguna autoridad mete la mano para nada en revisar la seguridad sísmica si se revisa el número de pisos el uso de suelo eso seguramente si de repente vemos en las noticias que tienen que cancelar algo porque no era una zona de no sé qué pero la seguridad sísmica nadie la revisa y en el reglamento no existe la obligación de que se contrate a un tercero porque tampoco pretendamos que la autoridad va a revisar todo tal vez no tal vez no es buena idea pero sí que se obligue a que hay un tercero que revise las cosas y eso que quede asentado que quede documentado no hay muchos de los edificios una de las preguntas era qué porcentaje es muy difícil saber qué porcentaje pero de un estudio que hicimos en el 2010 hace rato y que está publicado en muchos lugares veíamos que hicimos un escaneado de edificios al final llegamos a 20 edificios que revisamos con todo detalle bueno la mitad de los edificios no había memoria de cálculo que para los ingenieros es fundamental planos no existían mucho menos bitácora de los cambios que hubo en el proceso constructivo entonces no podríamos decir que la mitad estén mal pero sí de la mitad no podemos tener ni idea de cómo están de los edificios construidos recientemente hoy de tiempo como es interesante continúa a todos los he dejado más allá de los cuatro minutos adelante entonces la parte hay otros dos temas que bueno el tema ya les dije que debería ser restrictivo el reglamento eso no creo que vaya a trascender pero como que sería una reacción desesperada de la ingeniería de decir se prohíbe hacer esto nunca ha pasado en México no es la idea pero sí cada vez hay voces más fuertes de decir ya vamos a prohibir cosas porque lo siguen haciendo los desarrolladores y hay ingenieros que dicen sí como no no hay problema pero son ingenieros patito queremos mandar el mensaje clarísimo a los buenos ingenieros en México no les pasó casi nada a sus edificios yo no diría nada porque a lo mejor de repente me entero que hasta donde yo sé los buenos ingenieros de este país no tienen problemas estamos contratando obras a veces con ni siquiera ingenieros a veces hasta estudiantes que no acabaron en fin con todo respeto a los arquitectos yo respeto muchísimo a los arquitectos porque hacen cosas funcionales y muy bonitas pero síganlas haciendo pero por favor contraten un buen ingeniero que haga que la seguridad del edificio se siga dando ¿no? es cosa de trabajar en equipo es muy sencillo has mencionado impunidad incapacidad ¿qué otros ¿qué otras barreras tenemos de implementar? hay un tema que relacionado con esto que más que edificio por edificio a nivel país yo sí creo que hemos descansado mucho en protección civil y protección civil son muy buenos como lo hemos visto para atender la emergencia ¿no? lo hacen muy bien y les aplaudimos y todo eso está muy bien pero cuando hablamos de planificar de mitigar de pensar en el largo plazo tenemos que pensar en otro tipo de actores ya no es el emergencista que lo hace muy bien en la emergencia y me ha pasado muchas veces he platicado muchas veces con la gente de protección civil que tienen sus chalecos con sus reflejantes sus navajas suizas walkie talkies están listos para 72 horas sobrevivir en la peor catástrofe pero cuando les pregunto ¿por qué salimos del edificio? ¿por qué nos mandan salir? no tienen idea entonces yo me he opuesto mucho por ejemplo en la torre de ingeniería donde yo trabajo yo les digo ¿por qué hacemos el simulacro? ¿por qué nos sacan? les digo que no tienen idea pero volviendo al tema de la alerta ahorita estamos muy asustados todos incluyendo los que estamos aquí en Ciudad Universitaria que no tienen por qué pasarle nada a los edificios ya vivimos el peor temblor que podemos vivir en muchos años este fue un temblor muy fuerte de verdad en esta zona entonces ¿para qué salimos corriendo? el mensaje que estamos mandando cada año el 19 de septiembre con los simulacros ¿en qué consiste el simulacro? suena la alerta vámonos todos para afuera ¿cuál es el mensaje que estamos mandando? yo se los pregunto no saben pero a ver ¿cuál es el mensaje que recibe la gente? salgan corriendo al edificio porque se va a caer yo les pregunto luego a mis estudiantes de ingeniería en posgrado a ver no había nacido en el 85 ¿cuántos edificios se caían en el 85? 30% 20% hay alguien que dice no, no, no 10% a ver se cayó el .05% de los edificios y lo mismo llegaban los chilenos ahora en estos días pensábamos que estaba peor sí, o sea siempre pensamos que las cosas son mucho peor de lo que son aún con el temblor más grande que estamos pensando el de la brecha de Guerrero que hay muchas 8-2 lo que quieran aquí nuestros compañeros sismólogos nos pueden decir va a ser mucho más fuerte mucho, mucho más fuerte en la ciudad este fue en la colonia Roma y en muchos lugares fue de la mitad de lo que fue el del 85 ¿no? entonces sí puede ser mucho más fuerte pero entonces sí a la hora que recordamos la intensidad cuando empieza a temblar la gente o cuando suele la siguiente vez que suele la alerta van a ver el pánico que va a haber necesitamos a los psicólogos que nos digan a la sociedad no a mí sino a la sociedad qué tenemos que hacer porque como dicen los de protección civil donde más muertos encontramos es en las escaleras ¿no? todo mundo va a salir corriendo a las escaleras ¿vieron los videos este que les ponen el caballo dorado todos abrazados así? no te puedes mover cuando está temblando no puedes caminar algo tenemos que hacer en ese sentido yo quisiera agregar algo que me parece muy importante tampoco hay que ver todo con medio vacío el vaso yo creo que hicimos avanzado en muchos sentidos hay edificios que están muy bien hechos gracias a la experiencia del 85 en general tenemos todos los elementos para construir en donde sea de manera muy eficiente ayer en una entrevista me preguntaban ¿y por qué no hacemos edificios más altos en la Ciudad de México? ¿por los temblores? no, no es por eso es por un reglamento urbano pero no podemos hacer los edificios del tamaño que sean no hay ninguna restricción pero sí sí debemos de hacerlo con muchísimo cuidado y con mucha preparación y por último bueno no sé si por último pero una de las cosas que sí hay que reconocer que han estado bien es la parte financiera en el país es algo que está muy alejado de nosotros tal vez pero el país tiene buenos instrumentos para atender la emergencia desde el punto de vista financiero México es un ejemplo a nivel mundial de cómo tener recursos frescos para atender la emergencia llámese Fonden durante muchos años ha sido un gran ejemplo y ahí está hay bonos catastróficos que se activaron con estos eventos y no sé si se han dado cuenta pero tuvimos 40 días agosto septiembre donde tuvimos dos grandes terremotos muy fuertes que causaron muchos daños tres huracanes que pegaron al país con categoría arriba de uno uno hasta categoría cuatro y dos tormentas tropicales que traen muchas lluvias todo eso en 40 días y tenemos un país funcional un país que está operando con muchos problemas si no hay que preguntarles ahí en Chiapas Oaxaca en Morelos o la gente que está aquí fuera de sus viviendo con sus familiares o los que se murieron sí con mucho pero también hablando de resiliencia viviendo el vaso medio lleno este es un país resiliente también o sea ningún otro país del mundo hasta donde yo sé ha tenido ese periodo de prueba de 40 días tan intenso y que nosotros ahí vamos ahí vamos con muchísimos problemas con carencias pero ahí vamos Eduardo y ahora nos vamos con el arquitecto ya hicieron muchas referencias ahora te toca a ti Pablo la vivienda en la urbe metropolitana como todos sabemos es un reto cotidiano de acuerdo con el padrón de la población de la Ciudad de México por ejemplo en 1848 habían registradas 5.597 casas con 30.616 viviendas en el área central se localizaban 2.758 mientras que en la periferia en aquel entonces el número ascendía a 2.839 en un estudio realizado por Morales y Córdoba en el 2003 se da cuenta que en ese año tan solo 58 casas estaban formadas por más de 30 viviendas 19 de las cuales se ubicaban en el cuadro central y las 39 restantes en la periferia pasó el tiempo y de acuerdo con el INEGI en el 2010 había un total de 5.310.552 viviendas particulares habitadas en la zona metropolitana del Valle de México sabemos que el precio del uso del suelo se ha incrementado muy por encima de los costos de construcción y no es de sorprenderse saber que el establecimiento de los asentamientos humanos de la población con menores ingresos y mayor marginación se ubica en las áreas de alto riesgo ¿cuál ha sido el papel de la urbanización y los desarrollos inmobiliarios en la creación de condiciones de inseguridad para la población como uno de los factores inductores del riesgo de desastre y qué se puede hacer para crear nuevos riesgos debido a esta situación? Bueno una pregunta muy larga porque viene desde hace muchos siglos pero lo primero que quisiera mencionar y que por mi de formación profesional y se mencionaba el tema del ordenamiento territorial para los riesgos que incluyen el ordenamiento territorial de la zona metropolitana es relativamente reciente el primer plan de ordenamiento territorial de la zona metropolitana es de 96 y habría que tomar en cuenta habría que pensar y sobre todo a la gente que hace estos planes de ordenamiento territorial desde mi punto de vista que quizás es el quien ordena realmente el territorio en esta ciudad y en casi todas las ciudades de este país y del mundo es el mercado inmobiliario es el que ordena el territorio realmente y si no lo tomamos en cuenta en los planes de ordenamiento territorial estamos olvidándonos de un punto fundamental y en ese sentido vale la pena mencionar y recordar que la ciudad de México no es el distrito federal y regreso a conceptos viejos si la ciudad de México es mucho más grande y esos datos de 5 millones de vivienda son de la zona metropolitana la zona hoy dañada es una zona que ya en los años 70 estaba completamente poblada y con edificios bastante altos y muchos de ellos con problemas estructurales de diseño con un reglamento anterior la mayoría de la población de esos 5 millones de viviendas yo diría que en el 70% desde hace 20 años se han instalado se han construido en los municipios periféricos del norte del valle que no les pasó nada que no tienen reglamento de construcción pero no les pasó nada son casitas de un piso están lejísimos huehuetocas un pango por allá es donde el 70% del crecimiento de la población y de viviendas está ahí y el 100% o el 100% exagero a lo mejor el 90% de la construcción irregular está en la zona de conservación que le pasó muy poquito realmente esto nos lleva a la siguiente reflexión es decir el sismo el sismo que tuvimos ahora la zona completamente dañada hice un ejercicio porque pasé los datos del mapa famoso mapa del google y los puse en un sistema geográfico y traté de ver a qué lotes correspondían y desgraciadamente no correspondían a ningún lote la gran mayoría es decir pues lógico es decir tomaban la foto el gps les decía aquí está y caían la mitad de la calle entonces para poder tener datos más precisos de qué estaba pasando seleccionamos una zona seleccionamos una zona muy conocida que es la zona de las condesas y la zona de la roma y fuimos a levantar los daños sistemáticamente para poder ubicar el daño en el lote que le corresponde y a la hora de contactarlo con conectarlo con el catastro tener el dato de la fecha de construcción del edificio lo primero que encontramos es que la mayoría de los edificios dañados o colapsados que son pocos hay como 6 bueno son muchos comparados con otras zonas pero la mayoría de los edificios dañados son construcciones entre el año 60 y el año 80 los niveles no hay una correlación muy alta ese es el histograma de la frecuencia de los edificios dañados en esa zona también es una zona que se construyó mucho en ese periodo pero bueno esto nos lleva a pensar que si efectivamente el reglamento de construcción que surgió después del 85 funcionó porque hay muy pocos edificios dañados construidos no significa que no haya nosotros encontramos y fotografiamos dos edificios muy recientes pero como dice el ingeniero efectivamente yo creo que los dos tenían problemas de diseño estructural y por qué anoto que es un problema de diseño estructural y podría haber habido corrupción pero si en esa zona hacemos un pequeño cálculo que les voy a proponer yo hicimos la cuenta hicimos cuánto me cuesta un metro cuadrado de vivienda en esa zona construirlo con todas las de la ley y en cuanto lo vendo los datos son extraordinarios en la parte de la condesa el costo del metro cuadrado de construcción con las utilidades del constructor nada más estoy hablando no estoy hablando de todo lo demás del promotor etcétera se multiplica por nueve el precio de venta para no ir al caso de Polanco donde el precio es mayor de construcción pero se multiplica casi por diez o doce veces hoy en día un precio de venta promedio en la colonia Polanco de un metro cuadrado de vivienda nueva son 120 mil pesos a 150 mil pesos lo que lo que quiere decir que el costo no está no el negocio inmobiliario no está en el costo de la construcción el negocio inmobiliario está en donde se localiza el edificio o donde se localiza lo que yo voy a vender entonces pensar que nos ahorramos tres varillas en la construcción para hacer un gran negocio inmobiliario no es cierto en realidad esas tres varillas que nos ahorramos yo veo un edificio nuevo donde había un yo no soy ingeniero pero más o menos le sé había los castillos de borde de la construcción eran de dos varillas de media y dices bueno pues qué pasó es el diseño qué pasó aquí también hay el tema de los estacionamientos por suerte ya tenemos un nuevo reglamento de estacionamientos que ya no nos obliga a poner los edificios en patitas pero regresando al otro tema es decir y además en este sentido exigir es decir si vemos que ese no es el negocio el negocio está fundamentalmente en la localización de donde yo voy a vender en es decir la gente quiere ir a vivir ese lugar y está dispuesta a pagar unos precios exorbitantes por vivir en ese lugar en términos de teoría sería una renta monopólica que está dispuesta a pagar tremenda si vemos lo que la gente paga por cada metro cuadrado y no tiene sentido yo creo que sí se puede sí se puede exigir exigir que los edificios se construyan como dice es decir no una recomendación es decir que si hubiera si hubiera realmente la necesidad de que el corresponsable estructural fuera un corresponsable estructural que cumpliera porque nos evitaría muchísimos muchísimos problemas en este sentido y qué podemos hacer qué podemos hacer densificar la ciudad es decir la ciudad esa ciudad que se dañó no se está densificando a pesar de que vemos muchas construcciones y la gran mayoría de esta población que se fue a vivir a la periferia más o menos entre 25 30 mil familias se van todos los años de la ciudad de México a la ciudad de México es decir se van del distrito federal a la ciudad de México periférica pero vienen a trabajar todos los días y entonces otro dato que encontramos en este pequeño censo que hicimos de esta zona es que se dañaron o se cayeron más edificios en términos de metros cuadrados de oficinas de gente que vino a trabajar entonces el reglamento no es un tema solamente de la vivienda es un tema de los usos del suelo que están dando el uso del suelo además esta zona es la zona más intensa de los servicios terciarios entonces regresemos yo creo que para concluir es decir si funcionó el reglamento del 85 habría que hacer un estudio final edificio por edificio y saber cuándo se construyó no necesitamos ir a fotografiar todos pero con que nos den los datos y poderlos poner en el catastro y para saber qué año se construyó podemos tener un dato muy preciso de en qué fechas se construyeron y podemos saber qué es lo que pasó pero en términos generales es decir si funcionó el reglamento del 85 hubo corrupciones definitivamente es decir y hubo tonterías es decir yo no puedo entender a un desarrollador de la Roma que no entienda que lo que se va a ahorrar en dos varillas no lo puede repercutir en el precio es absurdo no es pensable no tiene sentido además son muy pocos la mera verdad hay que decirlo y el nuevo programa y el otro tema importante es bueno no tenemos un gobierno metropolitano como tienen en Tokio y en otros lugares no es decir y los reglamentos pues en el Estado de México funcionan pero los planes de ordenación de la zona metropolitana hoy el programa universitario de estudios de la ciudad está terminando el programa de ordenación de la zona metropolitana qué bueno que se está haciendo que bien ojalá sea un realmente ordene realmente la zona metropolitana esperemos que no se guarde en un cajón como se guardan se han guardado todos los programas de ordenación de la zona metropolitana y no dejemos que el mercado ordene el territorio después de las consecuencias de este sismo tendrán que pensarse mucho si es que quieren esconder ese ordenamiento del territorio que tanta falta nos hace y ahora pasamos con el doctor Hugo Delgado Granados director del Instituto de Geofísica Hugo en una de las conferencias de prensa recientes pedías así es un respetuoso llamado al Congreso con el fin de apoyar y fortalecer el presupuesto destinado a los servicios geofísicos que opera nuestra querida UNAM supongamos que eso ocurre y les dan mucho dinero de qué manera podría la población sentirse beneficiada si aumenta el número de estaciones sísmicas por ejemplo o se establece un programa de investigación más robusto en las diferentes vertientes que ustedes tienen tendremos los ciudadanos información que nos garantice un conocimiento que se pueda traducir en la prevención de desastre y que de alguna manera toda la población pueda tener acceso a ello ¿qué nos dices? Primero que nada gracias por la invitación yo iniciaría respondiendo de la siguiente manera con una pregunta ¿qué pasaría si el servicio sismológico nacional no existiera? Bueno digamos sirve para muchas cosas pero una de las más importantes las vitales es que protección civil no se puede mover si no sabe para dónde moverse es decir el servicio sismológico necesita decirle dónde fue el epicentro ¿para qué? para que los servicios etcétera sobre todo los servicios de emergencia puedan moverse hacia allá si no existiera ese dato pues simplemente no podríamos hacerlo en muchas ocasiones oímos que el presidente de la república dice bueno el sismo fue de determinada manera o el coordinador de protección civil dice es que me dijo alguien el director del cenapred que fue de determinada forma pero nunca dicen lamentablemente en el gobierno federal que ese dato se origina en la universidad nacional en el servicio sismológico nacional eso digamos es muy importante de mencionar y aquí habría que hacer un poquito de historia de dónde vienen los presupuestos para el servicio sismológico nacional para poder contestar bien el servicio sismológico nacional nace en 1910 en septiembre todavía con el general Porfirio Díaz posteriormente pasa a la UNAM dentro del instituto geológico y a mediados de siglo pasa a formar parte del instituto de geofísica con su formación a lo largo de los años quien se hace responsable de los presupuestos es la universidad nacional o sea el gobierno federal se desentiende por muchas décadas del presupuesto de del servicio sismológico nacional hasta después de 1985 en que empieza a haber algo de financiamiento pero incluso quiénes son los responsables de que crezca el servicio sismológico nacional nuestros amigos sismólogos a través de proyectos de investigación que son los primeros que empiezan a vestir con instrumentación al servicio sismológico nacional y ahí se pregunta uno bueno por qué a través de proyectos de investigación por qué no viene el dinero directamente desde la federación para un servicio que es público que es para la nación que es nacional y pasa el tiempo y bueno vienen presupuestos que van directamente a apoyar al servicio sismológico nacional en el número de estaciones tenemos que decirlo con orgullo tenemos un servicio sismológico nacional bastante eficiente pero como decía el doctor Gerardo Suárez hay cosas que funcionan bien pero pueden funcionar muchísimo mejor para qué queremos una red más grande o tal vez la primera pregunta debería de ser necesitamos una red más grande bueno si ustedes ven el cubrimiento que actualmente da el servicio sismológico nacional a la sismicidad del país van a encontrar varios huecos pareciera que no hay sismos sin embargo y les quiero recordar que tal vez a muchos de nosotros cuando estábamos en la primaria nos enseñaban que el norte del país era una zona asísmica sin embargo ahora que se han colocado una serie de estaciones hay mucha sismicidad por ejemplo en Chihuahua sin embargo lo interesante es que los sismos ocurren siempre donde están los sensores alrededor pero si ven donde el estado de Durango el estado de Zacatecas también no es que no tiemble lo que pasa es que no hay sensores y particularmente en días pasados llegaron muchos reportes de la ciudad de Pachuca que decían que parecía que había temblado y hablaron al servicio sismológico preguntando si efectivamente había habido un sismo y el servicio sismológico revisó y dijeron en los registros no está pero hay una cosa muy importante que aclaraban no podemos decir si tembló o no tembló ¿por qué? pues porque no hay sensores entonces ahí con eso por qué razón necesitamos ampliar el servicio sismológico nacional pues básicamente para tener una cobertura que pueda dar información fundamental a la población y sobre todo a la autoridad pero aún más hay algunas cosas que aquí que nadie nos qué pasa si de pronto el servicio sismológico no tiene manera de comunicarse para adentro o para afuera supongamos que no tenemos la red actual de comunicación o falla simplemente los sensores que están allá donde están generándose los sismos no pueden enviar la información qué pasa también si nos falla de salida pues no podemos comunicar esto justamente sucedió el día 7 de septiembre si el sismo hubiera ocurrido unas horas antes no hubiéramos tenido esa posibilidad por qué por qué y no es algo imputable en general a nuestro sistema de comunicaciones simple y sencillamente son cosas que suceden o sea por muy grande que sea el avance tecnológico siempre hay problemas que son impredecibles fallas de muchas de muchos tipos si no tenemos esa posibilidad de comunicarnos pues es difícil dar esa información afortunadamente el servicio sismológico nacional ya tiene su plan B y estamos construyendo en qué consiste el plan B digamos en forma coloquial se le llama el espejo que quiere decir eso que la información no solamente venga a la Ciudad de México sino vaya a un otro lugar y necesitamos que en ese lugar se haga lo mismo prácticamente que se hace en la Ciudad de México y hay un plan C de que también esa información vaya a un tercer lugar y tengamos cobertura precisamente porque ahora sabemos lo que ya se había pensado y se había planeado en consecuencia que eso puede suceder y casi no sucede pero ahorita estamos trabajando muy fuertemente en cubrir esos planes B y C pero volviendo a las cuestiones de presupuesto quién quién paga bueno pues sí hay muchos proyectos de investigación hay algunos proyectos con el gobierno federal en el que hay dinero para flujo de dinero para esto sin embargo es muy importante recalcar que ese dinero es puntual es decir es para un proyecto que dura un equis tiempo pero tenemos una serie de problemas si nosotros como esperamos para el 2018 posiblemente tengamos duplicada la red sísmica nacional entre 2018 y principios de 2019 pero qué es lo que pasa necesitamos presupuesto para operación presupuesto para mantenimiento es decir necesitamos que fluya el dinero para que los técnicos vayan y reparen o simplemente le den mantenimiento a los equipos que coloquen una serie de refacciones y aún más necesitamos un presupuesto para reponer los equipos porque una cosa es comprar los nuevecitos pero tienen una vida útil entonces cuando acaba la vida útil pues necesitamos repararlos necesitamos reponerlos para eso no hay dinero entonces sí el llamado al al congreso fue que necesitamos ese dinero pero ese dinero no necesitamos que venga a través ya de proyectos sino que venga un presupuesto fijo que sea un presupuesto que fluya que esté programáticamente considerado todos los años que no sea en una sola ocasión y eso necesitamos que el congreso y ese fue mi llamado que el congreso se lo ordene a la secretaría de hacienda eso es lo que eso es lo que necesitamos porque para ponerlo en contexto si duplicamos la red y todavía nos vamos a quedar algo cortos si la duplicamos pues obviamente duplicamos los casos de operación mantenimiento y de renovación pero muy interesantemente también necesitamos más gente es decir muchas veces se nos ofrecen presupuestos para poder contar con con nuevas con nuevos instrumentos pero nadie habla de que necesitamos más gente obviamente ahorita estamos cortos en términos de recursos humanos pero vamos a quedar todavía más cortos si lo duplicamos entonces el asunto es que nosotros como todos tenemos una serie de necesidades igual que todos nosotros en nuestra casa también pagamos luz nosotros pagamos entre 60 y 90 mil pesos de luz cada bimestre entonces necesitamos ese dinerito obviamente los enlaces muchos enlaces son satelitales pues también tenemos que cubrirlo la renovación de equipos pues no es nada barata y un detalle para los compañeros de comunicación pues nosotros el servicio sismológico obviamente no solamente da se preocupa de dar esa información de la manera más clara y expedita sino también organizamos una serie de ruedas de prensa para que la información fluya en todos los niveles no solamente que se quede la información en la autoridad sino también toda la población esté puntualmente informada de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que se está detectando y esos gastos de comunicación social también son un costo que hay que considerar en un momento dado y eso es lo que nosotros le pedimos al Congreso de la Unión de manera respetuosa que mandate a la Secretaría de Hacienda a que tengamos un flujo de recursos económicos pues para que no se caigan para empezar para que puedan funcionar los servicios en el mejor nivel posible y además que podamos extenderlo a los niveles que son necesarios y no solamente esto es para el Servicio Sismológico Nacional sino para seis servicios que al menos el Instituto de Geofísica tiene que son otros más que tienen una función muy importante por ejemplo por dar sólo un ejemplo el servicio mareográfico está conectado de cierta manera con servicio sismológico ¿por qué? porque los sismos generan tsunamis entonces el mareográfico tiene que tener una información expedita a la Secretaría de Marina para poder tener esta información acerca de la generación de tsunamis sólo les recuerdo que el día 19 el día 7 de septiembre tuvimos un tsunami de más de un metro Gracias Hugo sin lugar a dudas la ciencia y en particular toda aquella vinculada con el entendimiento de las amenazas y la vulnerabilidad y la exposición requieren de un financiamiento que permita de alguna manera también crear estrategias que nos permitan traducir todo ese conocimiento en prevención y que no se quede simplemente en los artículos o en los libros que hacemos sino que se vaya a la práctica muchísimas gracias y ahora pasamos con el doctor Javier Urbina Soria profesor de la facultad de psicología los sismos recientes las inundaciones y huracanes han sido percibidas por mucha gente como señales fatales del fin del mundo las narrativas del sismo han incluido frases sobre todo para las nuevas generaciones y me ocurre también lo que comentaba creo que Pablo con mis estudiantes que no vivieron el sismo del 85 pensé que nunca me iba a tocar a mí o los que sí estuvimos ahí esto ya lo viví y pensé que nunca más lo volvería a vivir ¿cómo percibimos el riesgo y cuáles son los factores que influyen en la percepción del riesgo de desastre? gracias señora gracias por la invitación sé que estamos cortos de tiempo pero precisamente por eso permítanme hacer una especie de ejercicio travesura cuando me tocó trabajar con el doctor de la fuente con el doctor Narro en la Secretaría de Salud impulsamos un programa que se llamaba la pausa para la salud que quiere decir que después de haber estado una hora hora y media sentados prácticamente inactivos había que levantarse mover un poco el cuerpo hacer estiramientos etcétera etcétera pues para dar un poquito más de energía al propio cuerpo no lo voy a hacer no se preocupen pero sí quisiera pedirles que hagamos el siguiente ejercicio si me hicieran el enorme favor de cerrar los ojos todos incluyendo la gente de prensa y nuestros anfitriones por favor y sin abrir los ojos sin hacer trampa por favor levanten su mano derecha e indíquenme hacia dónde según la posición de cada uno de ustedes en su asiento hacia dónde queda la salida de emergencia no bajen el brazo abran los ojos los de acá enfrente atinamos todos pero yo les pregunté por la salida de emergencia ¿y cuál es la salida principal? ¿cuál es la entrada principal? la emergencia es la gris allá arriba bueno ¿a qué voy con esto? yo me siento muy seguro y sea universitaria como acaban ya de decir que creo que estamos bastante bien construidos pero en los últimos días me ha tocado estar en el auditorio de investigaciones jurídicas el día de ayer que es una auditorio cinco veces mayor que este probablemente y en donde sus salidas y entradas son casi de este mismo tamaño para una multitud vamos a decir mayor la semana pasada estuve en un foro de la fundación UNAM en el auditorio de posgrado en una de las salas en donde igualmente le caben seis o siete veces más esta capacidad y en donde la única salida de emergencia está Víctor estuvo ahí de ponente arriba en el estrado al que se llega por una escalera por el que apenas cabe una persona ¿a qué voy con esto? si no percibimos el riesgo y no nos preparamos para ello hoy en esta mesa se ha nombrado ya desde el principio desde Gerardo desde Víctor la palabra riesgos la palabra percepción la palabra alerta sísmica y cómo percibimos los riesgos en esta ciudad y en general los mexicanos de una manera muy muy difusa confusa y profusa uno de los investigadores en riesgos dice que la percepción de riesgos es un fenómeno en busca de explicación precisamente porque como ya se ha mencionado cada quien lo entiende a su manera y para tratar de ir un poquito directo a tus preguntas Irasema sí existe en la gran literatura de percepción y comunicación de riesgos un elemento conceptual muy importante que es el mito de la invulnerabilidad personal que significa sí sí vivo en zona sísmica sí sí va a haber pronto un temblor de igual o semejante magnitud sí sí es probable que pase algo en esta ciudad pero no me va a afectar a mí va a afectar a los demás va a afectar al de al lado al de enfrente a mi abuelita pero a mí no me va a pasar nada este mito de la invulnerabilidad personal a lo que lleva es a que la gente no tome previsiones y al no tomar previsiones son más vulnerables digamos que le dan la vuelta y caen en la otra posición en la que son terriblemente vulnerables a qué lo atribuimos estuve tratando de seguir el resultado de una encuesta que un noticiero hoy por la mañana inició es un noticiero de larga duración dura cuatro horas cuatro horas y media y la pregunta del día era a qué se debió el temblor del 19 de septiembre las cuatro opciones de respuesta una era al cambio climático y obtuvo el 70% de respuestas cosa que me sorprendió porque yo esperaba que la que quedó en segundo lugar fuera la primera como solía ser antes la que quedó la que quedó en segundo lugar con el 10% era voluntad divina perdón fue la segunda perdón sí sí dije la tercera si primero era cambio climático y luego por la voluntad divina con este tipo de opinión derivada de la percepción de nuestros habitantes de esta zona metropolitana cómo se puede en realidad hablar de lo que ya alguien mencionó acá como la cultura de la prevención en verdad no no estamos preparados no lo vemos sabemos que si algo puede ocurrir no será grave para nosotros hay canica circunstancia de que volvió a pasar un 19 de septiembre porque nos dispara una suerte de pensamiento mágico de decir cómo otra vez el mismo día etcétera etcétera si lo enfocamos más metódicamente en términos de cálculo serio de probabilidades pues alguna probabilidad por baja que fuera tenía que haber pero para la gente ese hecho lo maneja lo puede representar como un algo más allá de una explicación ya no digamos científica sino por lo menos aceptable y lo atribuye a una cuestión más allá de su entendimiento qué labor tendríamos los que nos dedicamos al aspecto social de los riesgos y de los desastres precisamente tratar de afrontar toda esta no le llamaría yo mala cultura o insuficiente cultura sino la mala cultura o la incultura de no atender a los datos verdaderamente importantes en una situación de riesgo pero no es un ánimo culposo el que estoy manejando ahorita simplemente hay que distinguir entre dos grandes grupos de análisis de los datos por un lado los especialistas son analíticos objetivos y racionales miden tienen instrumentos tienen estadísticas hacen eso por otro lado la gente solamente tiene a su alcance lo que quizás el medio de comunicación quizás la vecina quizás el mejor amigo le pueden decir nos manejamos por aquello que está al alcance de nuestras manos aquello que tenemos accesible y no hacemos buen caso de lo que será la información verdaderamente relevante para el caso que nos ocupara hagan el ejercicio que yo les acabo de intentar hacer ahorita aquí rápidamente en sus oficinas en sus casas etcétera y verán que en verdad raramente nos percatamos de cuál es nuestra vía de salida en caso de que tuviéramos que evacuar no me quiero ya abrieron la puerta de emergencia por cierto estaba cerrada hace ratito por el calor y no fue por riesgo sino por el calor por cambio climático entonces si en los términos de conocimiento sismológico de estructuras de ingeniería de diseño de edificios de dispersión de la masa urbana etcétera etcétera hay mucho trabajo que hacer hay el doble o el triple de trabajo que hacer en términos antropológicos sociológicos psicológicos y de comunicación yo creo que es un paquete tan grande y tan importante como el primero muchísimas gracias Javier bueno con con esta respuesta que como todos escuchamos es bastante compleja vamos a pasar rápidamente a la segunda sección ya va a terminar de hecho el evento y apenas vamos en la segunda sección pero ahorita aceleramos que son las preguntas que nos han estado mandando quiero decir que bueno lamentablemente no nos va a dar tiempo de responder a todas ellas sin embargo las vamos a guardar para el seminario del martes y vamos a tener otro panel muchos de los invitados van a estar también del día de hoy van a estar el martes y se agregarán otros más entonces vamos a dar respuesta a todas sus preguntas el día martes aquellos que no alcancemos a responder el día de hoy ya les di tiempo libre a mis panelistas no les jale las orejas ni nada porque la verdad es que el tema lo merecía la experiencia el conocimiento de todos ellos es fundamental para que nosotros podamos entender por qué ocurren los desastres pero ahorita sí les voy a pedir que sean muy breves en las respuestas entonces no voy a tener chicharra pero por ahí tenemos en el auditorio una cubeta de agua que cae del techo entonces máximo un minuto por favor entonces empezamos con Arturo preguntan qué espacio qué nivel de participación ha tenido la sociedad civil en la definición del riesgo tolerable que se expresa formalmente en las normas de construcción fue la respuesta más rápida hay alguien que quiera responder la respuesta es ninguno o sea no hay una interacción de la gente de la sociedad civil en la gestión del riesgo y por supuesto incluye lo del riesgo tolerable hay que trabajar en esa dirección sin ninguna duda sí la percepción que tenemos es que la gente se siente muy segura de dónde está les hemos dicho en muchas ocasiones este edificio está muy mal y los argumentos a veces nos hacen caso pero la mayoría de los argumentos son pues ya está de Dios de algo me de morir aquí no tiembla nos han dicho en la delegación Cuauhtémoc entonces está complejísimo sí un poco siguiendo la línea y aprovechando para aquellos verdaderamente interesados en el aspecto riesgos les recomiendo mucho que entren a la página de la sociedad de análisis de riesgos Society for Risk Analysis www.sra.org probablemente no es de México y ya su publicación Risk Analysis es una magnífica sociedad y una magnífica publicación a propósito de riesgos todos los riesgos no solamente geológicos hidrometeorológicos también financieros sociales de nanotecnología de todos los tipos de riesgos pero porque no me lo menciono porque en este análisis de cuál es el papel de la sociedad en esto ellos tienen un esquemita dentro de que ahora es el gran concepto de gestión integral de riesgos de desastre es que para poder realmente gestionar o manejar el riesgo primeramente hay que tener un magnífico proceso de comunicación que no es información sino que es interacción previamente debe haber habido un buen análisis valoración de los parámetros del riesgo y previamente debe haber estado desde luego presente la percepción de dicho riesgo estos cuatro elementos percepción valoración comunicación gestión serían quizás el cuarteto al que deberíamos de aspirar gracias ya casi se disparaba la cubeta este ahora otra pregunta para Pablo ¿qué papel tiene el boom inmobiliario en la debilidad del suelo en ciertas zonas? Esa pregunta no tendría yo que contestarla porque el boom inmobiliario en la debilidad del suelo yo creo que no sé ninguna asumimos que el suelo es invulnerable a lo que le a ver lo que sí está afectando muchísimo es la extracción de agua eso sí eso sí está terrible es una bomba de tiempo porque aparte los edificios no se hunden parejos pero más bien la extracción de agua está afectando a los edificios no al revés más gracias esta pregunta a mí me interesa si me permiten responderla ¿creen que se debería convertir en una secretaría de protección civil el SINAPROC? no deberíamos tener una secretaría de gestión integral del riesgo de desastre que debe ser transversal con todas las secretarías que tienen que ver con el ordenamiento territorial el problema que tenemos hoy en día después de 1985 es precisamente eso que tenemos una visión de respuesta de protección civil y no de gestión integral del territorio segundos incluso debiera haber una especie de procuraduría para que la gente conozca al menos someramente cuáles son los riesgos de la zona en la que habita y es creo yo una forma de involucrar a la gente a conocer en dónde vive no dejar la y bueno yo creo que eso debería de ser parte del ordenamiento territorial de la información que se tenga no tanto como una procuraduría ya la procuraduría para que sean para que haya responsables de ciertas cosas que no funcionan Arturo quieres comentar muy brevemente digamos creo que es un momento exacto que casi mandado a ser para que hubiera una serie de compromisos mínimos en materia de protección civil y de reducción de vulnerabilidad para los candidatos a la presidencia esa agenda mínima que pudiera ser y a lo mejor incluida ni siquiera se tiene que incluir presupuestos muy grandes pudiera ser en este momento puesta sobre la mesa y que los candidatos a la presidencia se adhirieran antes de que alguno de ellos sea presidente de este país indiscutible me ganaste el comentario que venía vinculado con otra pregunta que nos hicieron precisamente que dice desde su perspectiva y con esta visión de prevención qué alternativas u obligaciones debe asumir la próxima o próximo jefe de gobierno de la ciudad de México y el presidente para transitar a la gestión integral del riesgo de desastre así a mí también me encantaría que tuvieran un debate los candidatos a todos los niveles acerca de qué es lo que van a hacer por el territorio por el manejo del territorio porque de ahí se derivan todos estos aspectos que hemos estado comentando muy pertinente tu comentario muchísimas gracias Arturo tenemos a ver perdón creo que hay preocupación acerca del monitoreo del sistema de presas en el país tal vez Gerardo nos puedas ayudar y las afectaciones posibles por los sismos se pregunta ¿se evaluaron las presas ubicadas en el área de impacto del 19 de septiembre? ¿qué acciones hay en relación al manejo de las presas? Debo decirles que cuando Irasema decía que muy breve se me quedó fijamente viendo entendí el mensaje y la respuesta es muy breve Comisión Federal de Electricidad hace un monitoreo continuo de todas las presas que tiene a su cargo igual que hemos hablado de otros casos probablemente la instrumentación y la metodología y las técnicas que usan son perfectibles el caso de Conagua es un poco más débil Conagua es más laxa en el monitoreo de presas las CFE son presas de producción eléctrica las presas de Nacional de Agua que eran las de agricultura son un poco más laxas y seguramente podemos mejorar pero no es que se monitoreen las que están en zonas sísmicas todas ellas tienen algún tipo de vigilancia Muchísimas gracias y la última pregunta que vamos a tomar pero les repito las que no pudimos responder el día de hoy el martes es para que vengan también o nos sintonicen por internet la última pregunta al doctor Reynoso ¿es verdad que México se ha destacado en la implementación de instrumentos financieros pero han sido exitosos? ¿son suficientes los recursos asignados a la prevención? Pues lo podemos estar viendo ahora es difícil juzgar eso hay una parte que la Secretaría de Ciencias se ha encargado y ha funcionado bastante bien que es obligar a las compañías de seguros estamos hablando a nivel privado a tener una reserva obligada para el caso de eventos como este también huracanes y eso ha funcionado muy bien porque el día que una compañía de seguros quiebre es un desastre para la sociedad y eso ha funcionado muy bien y va a seguir funcionando bien porque los obligan a tener mucho dinero y eso es de esa parte de seguros también están los bonos catastróficos que a veces han funcionado a veces no pero ya con el huracán Patricia funcionó ahora con el huracán de Chiapas también funcionó y son recursos pues buenos bastante buenos generosos bueno para se necesita mucho más pero está bien o sea y aparte está el fondo entonces son varias cosas las que se van juntando que son perfectibles que son cosas que se pueden mejorar por supuesto hay nuevas ideas para implementar de manera generalizada un seguro muy barato está analizando el gobierno de la ciudad una manera de poner seguro con el predial lo cual sería bastante bastante bueno siempre y cuando fuera transparente y claro no seguramente así será en fin como que bueno no sé esa es la idea que así sea gracias ¿quieres comentar algo Pablo? rápidamente no quisiera eludir la pregunta del boom inmobiliario pero nada más quisiera precisar algunas cosas sobre el boom inmobiliario es decir el boom inmobiliario desde la desde la Benito Juárez y la Cuauhtémoc nos parece tremendo ¿no? nuestra percepción pero en realidad si contamos el número de viviendas que se construyen y se venden desde hace 10 años el boom inmobiliario se está dando en Tecámac Zumpango Huehuetoca Cuautitlanizcali etcétera etcétera ahí es donde se está dando el boom inmobiliario si consideramos que esas viviendas forman parte de nuestra ciudad pero pues a lo mejor están tan lejos que no nos interesan ¿no? y nada más consideramos el boom inmobiliario lo que podemos percibir a nuestro alrededor ¿no? pero seriamente es decir el 70% se construye afuera no en no en estas delegaciones muchísimas gracias Pablo bueno con esta pregunta pasamos a nuestra última sección que es una reflexión de un minuto por cada uno de los participantes bueno esperemos que me hagan caso bueno después de lo que se ha dicho es un tanto difícil pero la reflexión que yo haría sobre todo con base en lo que mis colegas han dicho es que nos alejemos del tremendismo ¿no? que todos los daños son por corrupción que hay un fatalismo histórico en los daños esto esto es lejos lejos de debe ser lejos de ser cierto yo creo más muchísimo más en la sociedad civil yo creo yo no me oigan bueno yo creo que no hay una única respuesta pero tal vez la respuesta más importante es que como sociedad civil asumamos en esta ciudad en particular que tenemos varios riesgos que tenemos que aprender a convivir con ellos y que tenemos que tomar acciones que mitiguen estos 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 peligros potenciales bueno mi reflexión es simple por desastre es el que no ocurre los fenómenos no se evitan pero los desastres sí se pueden evitar quizás un análisis a fondo de los desastres como lo ha hecho por ejemplo un investigador que se llama Dennis Miletti ha llegado a la conclusión de que la última causa del desastre además del fenómeno es el sistema legal el marco legal no está diseñado para la gestión de desastres y aquí lo acabamos de ver en varios ejemplos el reglamento no es obligatorio la misma ley de protección civil es una ley sumamente general y donde realmente están las aplicaciones de esa ley es también un reglamento ninguno tiene un carácter obligatorio entonces absolutamente esencial de que además de solicitar recursos al sistema legislativo a los cuerpos legislativos se les pida que generen una legislación que sea acorde a los desastres y que deslinde y establezca perfectamente las responsabilidades correspondientes pero yo creo que lo que dan las preguntas los comentarios reflejan que seguimos pensando en términos de recuperación del desastre en términos de descripción del desastre y no nos podemos apartar esa imagen de los sismos recientes lo cual nos inhibe en pensar que hay muchísimos más fenómenos allá afuera esperándonos decían por ejemplo en el caso de la sequía la mejor época para actuar ante la sequía es cuando no la hay el mejor momento para corregir muchas de las fallas es cuando todavía no las tenemos encima yo no estaría tan de acuerdo no estaría muy de acuerdo con lo que dice Eduardo de que nuestro sistema financiero está muy bien en materia de gestión de riesgo yo no sé si llamarle así porque no privilegia la prevención sigue privilegiando la recuperación del desastre si nosotros reestructuramos nuestra forma de pensar y vamos realmente a lo que el discurso por lo menos dice de que hay que trabajar más en la prevención creo que cada peso que invertamos nos va a ahorrar 10 de los que ahora estamos teniendo que invertir entonces pensemos empecemos a convertir nuestras mentes en cómo prevengo el desastre bueno todo esto de los recursos y el fundenito esto lo vamos a ver también la próxima sesión así es de que no se la pierda bueno mi reflexión es que debemos de confiar en una mejor ingeniería debemos de solicitarla debemos de pagarla y debemos de confiar en los profesionistas de cada área el ejemplo que siempre pongo es si yo me voy a operar del corazón no me voy con el más barato siempre busco voy a buscar y eso lo vemos en la familia cualquier cosa siempre voy a buscar el mejor médico voy a pedir tres opiniones y voy a buscar la mejor opción para mi bolsillo también no me puedo no puedo gastar mucho depende de mi bolsillo entonces eso no hemos hecho con la ingeniería yo creo que hay que hacerlo hay que poner más interés en el fenómeno sísmico tenemos que subir un poquito aunque sea ya no mucho pero al menos un poquito el nivel de conocimiento siempre la misma pregunta es ¿cuándo va a temblar? ya se puede predecir los temblores y la siguiente pregunta nunca llega que es ¿cómo le hago para estar mejor preparado? yo creo que sí podríamos como ingeniería como sociedad exigir certificación de los edificios es algo que no tenemos pero bien podríamos hacerlo yo voy a comprar un departamento donde sea a ver ¿dónde está la certificación? de que estuvo bien ¿no? y no es de que alguien me tire un rollo porque luego tiran unos rollos los constructores y dicen que los gatos hidráulicos que es un mito urbano impresionante tiran muchos rollos y que la cisterna que se mueve con el temblor de verdad nada como una certificación y podemos hacer mejores planeaciones inclusive tenemos hoy podemos hacer ejercicios de lo que mañana puede hacer en México porque tenemos información de dónde están todas las casas dónde están todos los edificios las carreteras sabemos cómo van a ser los siguientes sismos los huracanes las inundaciones podemos hacer muchos ejercicios de qué es lo que puede pasar en el futuro y prepararnos para eso ese es mi gran reclamo para el gobierno de la ciudad y el gobierno federal que tenían muchísima información de cómo de qué podía pasar y nunca hicieron el más mínimo plan jamás que obviamente no han dormido tres horas pues sí pero por no haber hecho la tarea antes se pudieron haber hecho planes los podemos hacer vamos a hacerlos te salvó la cubetada el último comentario que hiciste adelante Javier para ir en consonancia con el lema de hogar seguro hogar y aprovechando la mención de Víctor Magaña de que el otro lado de la moneda que no es la reacción ante el desastre sino la prevención yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es efectivamente conocer este hogar nuestro y por hogar no solamente me refiero a la casa sino a la casa ampliada al barrio a la delegación a la ciudad si se quiere y que sepamos entonces cómo deberíamos reaccionar ante cada circunstancia de riesgo no sólo ante la alerta porque ya vimos que no siempre funciona la alerta sino ante nuestras circunstancias ambientales cuáles podrían ser las medidas preventivas que deberíamos de tomar gracias Pablo en el mismo tono pues creo que la prevención es la única solución y en el caso de nuestra casa y de nuestras oficinas y de nuestros comercios y nuestras escuelas creo que es necesario coincido con el ingeniero que debería es decir es no debiera ser una obligación la de la seguridad estructural de los edificios no sé en dónde va si es en si es en el reglamento si es en el anexo técnico pero debería haber la posibilidad de que la gente tuviera la certeza de que está bien diseñado bien diseñada la estructura yo creo que se puede decir los datos de mercado nos permiten suponer que pagar esos cinco seis pesos o no no es nada realmente con el negocio que hay detrás pues muchos me tocó al final así es que todavía falto yo he cambiado ah bueno pero he cambiado varias veces lo que iba a decir no pero creo que falta una reflexión falta una reflexión que tiene que ver con curiosamente con el centralismo estamos muy afortunadamente en la universidad nacional discutiendo estos temas y estamos mucho pensando en la ciudad de méxico todos quizá la mayoría de nosotros vivimos aquí sin embargo esto no hubiera pasado al menos con la misma intensidad el foro sí verdad porque estaba planeado desde hace mucho pero no hubiera pasado con la misma intensidad si no hubiera ocurrido el segundo temblor y no hay que olvidar digamos sin duda el primero de ellos que por cierto en magnitud es muchísimo más grande y también digamos en términos de al menos de viviendas individuales pues no tiene comparación entonces esta reflexión creo que faltaba digamos de cómo evitar bueno ya asumimos que somos un país centralista lo que sea pero cómo hacemos que funcione mejor esto que podemos estar aquí analizando todas las cuestiones que además puedan llevarse a los otros sitios vulnerables y interesantes a otras ciudades muy importantes donde tampoco hay reglamentos de construcción bien desarrollados etcétera gracias Arturo bueno yo mi reflexión la voy a transformar en petición aprovechando la presencia de los medios de comunicación los desastres no son naturales son socialmente construidos yo solicito a los medios que no utilicen el término desastre natural porque no nos permite como sociedad entender las causas de los desastres ni tampoco a las autoridades tomar las responsabilidades que tienen al respecto necesitamos entender por qué ocurren los desastres para poder evitar construir nuevos riesgos si seguimos viendo solamente los síntomas y no las causas no vamos a llegar a ningún lado bueno pues finalmente quisiera agradecer a nuestros panelistas dos de ellos tuvieron ya que retirarse pero recordarles que la próxima semana estará nuevamente con nosotros el doctor Víctor Magaña la doctora Ana Rosa Moreno de la Facultad de Medicina la maestra Oralia Oropesa Orozco del Instituto de Geografía que está aquí en el auditorio con nosotros esperemos que la doctora Xoli Pérez no tenga otro compromiso y pueda acompañarnos el doctor Gerardo Suárez el doctor Javier Urbina también estará aquí presente y se agregarán dos colegas que no son de la UNAM pero que han hecho una labor titánica en relación a los desastres tienen una experiencia extraordinaria que es el doctor Jesús Manuel Macías Medrano del CIESAS y el doctor Sergio Aguilar Puente del Colegio de México entonces los invitamos para que asistan aquí al auditorio o nos sigan en línea agradezco mucho a ustedes el haber estado en esta ocasión discutiendo con nosotros de alguna manera este problema tan importante que es el riesgo de desastre en nuestro país agradecemos a todos y cada uno de los panelistas muchas gracias gracias a todos a nuestros seguidores en línea y que tengan muy buen día gracias